El Viento Fuerte Levanto tu falda Y pude ver el bronce de tu piel Mudo me quedé en tu sonrojada Entonces quise amarte y tú también Pero no, 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 no es permitido Porque somos de otro corazón Y el deseo que sentimos no va con la razón Es un amor prohibido Y sé que tu mirada algo soñaba El mismo sueño que yo presentí Una pasión, un loco amor, una llamada Una ilusión para poder vivir Pero no, 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 no es permitido Porque somos de otro corazón Y el deseo que sentimos no va con la razón Es un amor prohibido Pero no, 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 no es permitido Porque somos de otro corazón Y el deseo que sentimos no va con la razón Es un amor prohibido Es un amor prohibido Y el deseo que sentimos no va con la razón Gracias por ver el video.